...conocido que las rusas son de las mejores en gimnasia artística. Entonces, la idea de venir hasta Moscú a robarles el primer lugar suena de lo más difícil e iluso. Bueno, eso fue precisamente lo que hizo la venezolana Jessica López. Con sus 22 años de edad, la sudamericana logró el primer puesto en la modalidad de barras asimétricas, relegando el segundo lugar a la rusa campeona de Europa, Ana Demientheva. Sí, bueno, me siento bastante contenta, no solo por haber ganado el cruce, sino también porque pude hacer ejercicios nuevos y salieron todos muy bien. El triunfo de López es fruto de su trabajo y esfuerzo personal. Sin embargo, también es cierto que para llegar a estas instancias es necesario que jueguen otros factores. Nunca en la historia de Venezuela había tenido una deportista tan destacada en la gimnasia artística. Jessica López llegó a Moscú, una de las mejores del mundo, no solamente a demostrar su talento, sino que también que cuando hay un gobierno comprometido, los éxitos no demoran en llegar. Y de eso tienen mucho en común tanto Rusia como Venezuela. Ambos gobiernos creen fundamental el desarrollo de la actividad deportiva para el engrandecimiento de la misma nación. Un país deportivo es un país sano.